Música Reprueban Cente y Zed, toma de oficinas En Tampico se enojan regidores por quitarles los vales de gasolina En Matamoros el Consejo Interinstitucional decidirá si habrá destiles En los espectáculos censuran a Bellones en Reino Unido Hola que tal como esta es un placer saludarle nuevamente Le doy la bienvenida a esta edición de su noticiero Conexión Total Iniciemos con la información de este jueves 18 de noviembre La dirigencia del Cente y de la Zed reprobaron las acciones realizadas por maestros de secundarias técnicas Que tomaron desde el martes las instalaciones de la Secretaría de Educación Pública en Tamaulipas Impidiendo el acceso a personal que elabora en la dependencia José Manuel Asad Montelongo, Secretario de Educación en la entidad Y el líder del Magisterio, Arnulfo Rodríguez Treviño Confían en que este problema se solucione a través del diálogo Además que advierten que se investigará caso por caso El supuesto adeudo de horas a los maestros involucrados Tanto el líder del Cente como el Secretario de Educación Aseguraron que los hechos harán que Mireya Llorosco La titular de escuelas secundarias técnicas en la Zed Abandone su cargo debido a que no es facultad de los maestros disponer de los nombramientos Que otorga la Secretaría de Educación o el Cente En torno a este mismo tema Ahora los más de 1.400 jubilados protestan Porque no alcanzaron a cobrar el bono que envió la administración estatal Los maestros jubilados se enfrentaban a voces con los maestros de técnicas Que tomaron el martes las instalaciones de la Zed En rueda de prensa el Secretario de Educación José Manuel Asad Montelongo Pidió paciencia a los jubilados para poder hacer efectivo este beneficio Cuando se normalice la situación con los maestros Que privaron las funciones del servicio público en la Secretaría de Educación Cambiando de información A la fecha se han detectado en Ciudad Victoria 50 casos de cáncer infantil Principalmente de niños con leucemia o linfomas Que son atendidos en centros médicos especializados Así lo dio a conocer Moisés Aldíbar Jefe de la jurisdicción sanitaria número 1 Destacó que la detección oportuna del cáncer infantil Es un componente básico de un programa de la Secretaría de Salud Pero no porque esté rebasada en la expectativa de la incidencia de casos de cáncer Leucemia o linfomas Que son los más frecuentes en los niños Enfatizó que la cantidad de menores Que ha sido detectado con cáncer Están dentro de las cifras promedio esperadas para Ciudad Victoria Refirió que es un problema serio el que se está atendiendo con los mejores médicos oncólogos pediatras Ya que el único fin de ello es salvar la vida de los pequeños Pasemos a la información del sur del estado Regidores del Ayuntamiento de Tampico se mostraron enojados Al conocer la información sobre la cancelación de los apoyos de gasolina que tenían semanalmente Al entrar en la última etapa del programa de austeridad Fueron los panistas Luis Castro, Tolivia y Jorge Cruces Quienes señalaron que están de acuerdo En que se elimine esta prestación a los integrantes del cabildo Que no trabajan ni en campo ni en oficina Realizando su trabajo de gestoría Pero no a los que sí cumplen aunque solo son el 35% Los dos regidores fueron los únicos entrevistados por esta casa editorial Debido a que no había más asistentes en la sala de diles del Ayuntamiento En información de la frontera será el Consejo Interinstitucional Quien en base a las condiciones de seguridad confirme O cancele el desfile para conmemorar los primeros 100 años de la Revolución Mexicana Así lo afirmó ayer el alcalde Erick Silva Santos Previo a la ceremonia en que directiva de la Escuela Normal Superior de Matamoros Le entregó un reconocimiento El jefe de la comuna señaló que el objetivo Es que la celebración se desarrolle con tranquilidad Y el contingente de estudiantes desfile con la mayor tranquilidad por calles del Centro Histórico Aseguró que en caso de cancelarse como tal el desfile revolucionario Lo que sigue es organizar una ceremonia cívica En la que autoridades y población festejen esta fecha histórica en la vida de México En más información a la vigilancia de corporaciones locales como Policía Municipal y Tránsito Local En Matamoros se sumará a la de las Fuerzas Armadas para garantizar la máxima seguridad A los contingentes y observadores del desfile revolucionario Así lo indicó Oralia Vázquez Villazana La Secretaria de Educación, Cultura y Deporte Manifestó que hay certeza de celebrar el desfile revolucionario el próximo sábado 20 de noviembre En información de los espectáculos Ahora le tocó a Beyoncé ser criticada tras aparecer bastante sensual En un anuncio que promociona su perfume Según el criterio de la Autoridad de Anuncios Publicitarios en Reino Unido Luego de considerarlo sexualmente provocativo y excesivo para los niños de Gran Bretaña El material de Beyoncé solo podrá ser difundido después de las 19.30 horas Por lo que está prohibido que se sintonice en horario matutino y vespertino Esta decisión fue tomada luego de que la organización recibiera infinitas quejas y molestias por parte de la audiencia Hasta aquí la información, muchas gracias por su atención y su confianza Permanezca bien informado a través de su portal Conexión Total Que tenga un excelente día, soy Farah Mercado, nos vemos en la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!